Hola, semidioses y gigantes. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en God of War para continuar nuestra gran, épica y queratóstica aventura con Kratos y con Atreus y para ver si está listo para... ¿Pasamos de largo? No, no vamos a pasar de largo. Está un poco acojonado de ver tanta gente muerta y no me extraña. Recordemos que en el capítulo anterior vimos unas cuantas cosas muy interesantes. Nos enfrentamos a nuevos enemigos también. Y vamos a ello. Y sobre todo nos enfrentamos a Baldur. ¡Uh! ¡Qué asco, ¿no? ¡Los cuchillos! Demasiados días sin carne. ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí. ¡Caníbales! Los mantendremos con vida. Sacaremos su carne poquito a poco. Poquito a poco. Esta lucha es solo mía. ¡Eh! Tranquilidad, tranquilidad. Vamos a ver un poquito, que igual debería haberlo hecho antes, ¿no? El tema de las habilidades. Yo creo que ya sería interesante el mejorar y pillar esta. ¿Por qué no? Vamos a hacerla. ¿Vale? 500. Y por aquí, golpe furioso. Vale, pero esto es de la ira de tal. No, no, no. Me interesa más el tema de esto, ¿no? De lo que vendría siendo el combate a escudo. A ver qué tenemos. Ah, mira. Tenemos para quitar el escudo al contrario. Tenemos también sin armas. Mantén pulsado cuadrado para hacer un barrido y lo dejamos y lo tiramos al suelo. Pero mientras esquiva las armas, pulsa para adelante y podemos atacar más rápido. Eso también está bien. Pulsa triángulo. Para dar un golpe con el escudo. Este me mola mucho. Pero fijaos lo que cuesta. 2.000, ¿no? 1.500. Ese es un poquito más barato. 500. Podríamos pillarlo, pero ¿por qué no? Ver si pudiera... O sea, si podríamos mejorar a 3, quizás. De momento, vamos a dejar las cosas... ¡Ay! Al final me he comido el golpe. Me cago en todo. Vale, vamos a ello. Vámonos. Como mola. Vale. Este... Este no es humano, ¿eh? Ese no es humano. Vale. Otro por ahí. Vale. Fijaos. Porque lo vamos a matar desde aquí. Para que veáis un detalle. Vale. Un poquito más. Ahí está. Fijaos cómo me agarra. Y fijaos que ahora estamos en la puerta. Un detalle. Buena. Atreus le ha metido un cuchillo en la garganta al hombre ese. Vale. Este está muerto. Fijaos que Atreus está intentando levantarlo, pero no puede. Fijaos que Atreus se está moviendo. Pobrecillo, también te digo, ¿no? Pero vemos que está ahí, ¿no? El colega. Ahí el pobre mirando fijamente a un cadáver. Tiene que estar acojonado, ¿sabes? Porque además lo ha dicho, tío. Que un animal, lo dijo en el capítulo anterior, ¿no? Que, bueno, entiende que matar a un animal, ok. Que matar a los monstruos estos que van apareciendo, drawers y demás. También lo entiende. Pero, ¿hombres? Que también intentan sobrevivir como nosotros. Venga, vamos a quitarle ya ese hombre de encima, ¿no? Pobrecillo. Mira acojonado. Pobre, mirando los pies. Cara, cara. Cubierto de la sangre del otro. Acojonado. Me hace mucha gracia la cara, por cierto. No sé por qué, pero me hace mucha gracia. Ahora ya no. La cara de hace un momento. Pero bueno. Cierra tu corazón. Sigamos. Tenemos un largo viaje. Muy bonito el detalle. A otro le clavó el cuchillo. Kratos lo quitó. Con el cuchillo clavado. Pero. Como veis. Se están convirtiendo. Ahora mismo yo no tengo a treus. Yo no tengo a treus. Por cierto. Vamos. Otra vez me ha dado. Seré pringado. Vale. Vamos a mejorar al final el escudo. Creo que va a ser interesante. Sí. Lo voy a optar por ello. Y así. Espérate. ¿Qué arma era? Ah, no, no, no. Me interesaba más. Me interesaba más esta. Pero es que cuesta demasiado. Entonces nada. Entonces nada. Hola, chaval. ¿Pero qué alcance tienes, colega? Vale. Vamos por él. Vale. Igual debería haberlo cargado. Cuidadito. Cuidadito. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, compañero. Vale. Estuvamos bien. Tranquilo. Estuvamos bien también. Cortamos animación. Pegamos una patada. Lo aturdimos un poco. Ha llegado. Hacia nosotros. Estupendo. Tenemos para todo. Y a por último. Ok. Estamos muy débil, ¿eh? Vale, vamos a probar. A ver. Ahí está. Es lo que quería. ¡Me ha dado! Pero bueno. Pero bueno. A ver cómo era. Es que no me acuerdo de cómo era. ¿Era con esto? Eso era. Lo que quería yo probar. Bueno. En fin. Un poquito de experiencia. Se acabó. Quiero irme de aquí. Pues tranquilízate. Hay que buscar una salida. Esa cadena. Ahí. Vale, sí. ¿Cómo llegamos? Pues por esa parte. O sea, por aquí. Volvieron, sí. Atreus. Volvieron. Parece que vuelven. Vale. Venga. Está afectadísimo Atreus. Os recuerdo. Tiene 10 años. Con lo cual es más que normal. No quería matar a nadie. Además Atreus ya sabes que es un poco especial. Es un semidios. Y también gigante. Parte gigante. Semi gigante. Y está claro que, bueno. Tiene sus propios poderes, ¿no? Fijaos como está ahí en plan, como triste. Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Está como un poquito oído y tal. En plan, joder, he matado a una persona, no sé qué. Además han vuelto a la vida. De vueltas, chico. Olvídate. Te habrían matado. Lo sé. Tenía que hacerlo. Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa. ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente. Y acabamos de empezar. Espera. No. No me rindo. Puedo hacerlo. Solo tengo que... Bueno. Recuperar el aliento. Venga. Estoy listo. Psicología. Ahí Kratos utiliza un poco el método psicológico, ¿no? De, bueno, pues nos está listo. Nos vamos. Ya está. Para que Atreus diga, no, no, no. Espérate. Que quiero ir para allá y tengo que recuperarme sí o sí, ¿no? Así que, bueno. Respira. Y ya está. Venga, va. Atreus. Vente, anda. ¿Qué sonido? Para ser efectivo en combate, no debes sentir nada por el enemigo. Nos espera un camino largo y cruel. No es un lugar para un niño, sino para un guerrero. Lo entiendo. Lo entiendes, pero... Pero no es suficiente entenderlo. Te voy a patear el culo como no te muevas. ¡Vamos! ¿Quién habla ahí, tío? Bueno, ya sabemos que se trata de un enano. Y hablando de enano, perdonad, pero quiero sacarle una foto a este animal porque me va a ser bastante útil. De hecho, os aprovecho para mostrar un poco el tema de la cámara. Aquí tenemos el campo de visión, la distancia focal y demás. Y por aquí, por ejemplo, la distancia de enfoque, que gracias a esto, por ejemplo, si bajamos el número de F, pues podemos conseguir un mayor. Por ahí está. Enfoque. Y, ¿cómo se llama? Desenfoque en la parte de atrás, ¿no? Ahí está. Bastante guay. Va a salir. Y bueno, este es uno de los cuervos de Odín que, por cierto, deberíamos matar. Nueva tarea. Los ojos de Odín. Vamos a ver la información del diario donde conseguimos 2500 de experiencia. Que ya os digo que no es nada para cuando matemos a todos los cuervos de Odín. Aunque, bueno, son 15 cuervos. Así que, bueno, 2500 para 15 cuervos sí está más o menos bien tenido. Y no nos han salido los cuervos de Odín o me han salido y no lo he mirado. Creo que no lo he mirado porque soy idiota. En fin. Vamos a ver. Objetos especiales. Manzanas de Idún, que tengo dos. Oro a Esir. Piezas de oro de tesoro a Esir. El gigante marino. Ojo, eh. Gigante marino encontradas flotando en las aguas de Midgard. Se usan para distintas labores de fabricación y acero de Spantanheim blando. Fragmento bastante robusto de metal enano. Se usa para mejorar armaduras diversas. Y así como el arco de garra se encuentra en ataúdes. Muy bien. Luego por aquí tenemos el tema de códices. Que ya lo sabemos. Y el tema del bestiario que no sé si saldrá. No, no sale. Metas. Va a salir como metas, ¿no? A ver. Mapas del tesoro. Tareas. Aquí están. Los ojos de Odín. Vale. Y no tenemos más información, ¿no? Acaba con los espías alados de Odín. Y es por uno de los motivos por los que Odín, lógicamente, mira, por ahí se puede ir. ¿A qué esperas? ¡Venga, vamos! A ver cómo podemos acceder a esa zona, ¿no? De ahí. Igual más adelante. Mira a Brock. Qué grande, tío. Vamos para allá. A ver qué pasa. Zopenka estrada. Tiene miedo de algo que hay en esos árboles. ¿Qué hay? ¿Dónde? Padre, lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente. El que tiene el tronco blanco. El que tiene el tronco blanco. Había alguien ahí, ¿no? Como Drauz o algo. Tenía razón. ¡Eh! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre. Así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Brock. Ver a Logan. Ver a Logan. Oye. Sé que no me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... Esa la hice yo mismo... Con mi hermano. Es de las mejores. Así que no dejes que nadie trabaje con ella, excepto nosotros. ¡Ja! Hay que tratarla de forma especial. Os estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Oh, dir-bu-ja-dum-bar-bar-rof! Ahí está. ¿Esa es? Ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad de él aquí, ¿ves? A ver, ¿vas a querer que la mejore o no? Muy bien. Espero que la mejores. Grato le da el hacha, pero me encanta mucho la personalidad de aquí del compañero que cogea. La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era mío. ¡Mira! ¡Mira! Me encanta porque se pone así, en plan para mirarle a la cara, ¿no? Mejorar el arma. Estás en una tienda de enanos. Aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes o fabricar un equipo enteramente nuevo. Pulsa para ir al menú de mejoras. Bueno, no voy a ponerme a leer todo porque ya lo sabemos. Así que... Vale, ok. En la derecha tenemos lo que nos mejora y tal. Vale. Y aquí lo podemos ver un poquito más en detalle. Ok. Mejoras el arma. Se puede reducir. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Ok. Mejoras, mejoras y más mejoras. Vale. Llama helada. Necesitamos una llama helada para mejorarlo. Mantén pulsado cuadrado para mejorar. Lo vamos a mejorar. Mejora de hacha leviatán realizada. Tiene nuevas habilidades disponibles en la pestaña habilidades. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Mejora de hacha de nivel 3. Pues necesito otra llama helada. Así que de momento nada. Continuamos. Y ok. Ahora tenemos el arco de guerra también por ahí. Y también podemos fabricar armadura de pecho. Por ejemplo esta que no me gusta. O por ejemplo esta otra. De guardaombros de piel de jabalí. La cual nos proporciona un poquito más de fuerza, menos defensa y menos suerte. Pero pasamos un poquito de eso. Así que también tenemos la armadura de Atreus. Que mola. ¿Vale? Diferente armadura. Fijad la roja. Mola bastante la roja. Pero no sé si mejorarla la verdad. Plata 23.000. 23.000. No, perdón. Tengo 23.000 yo. Y nos cuesta 10.000. Exponer punto débil. Los enemigos a los que ahogue Atreus recibirán más daño. En este sería disparo certero. Los enemigos en el aire recién daño adicional. Y ayuda de piedra de salud. Atreus encontrará a veces piedra de salud cuando Kratos esté herido. Esta podría ser bastante útil la verdad. Podríamos fabricarla o podríamos dejarlo tal cual. Por otra parte, el arco de garra también lo podemos mejorar. Y sería bastante interesante ya que aumenta el daño de la flecha. Y deja disponibles nuevas habilidades de arco de garra para su compra. Así que este es fundamental. Nos gastamos en buena plata. Mejorado. Perfecto. Y ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos para comprar. Tenemos para vender los hallazgos, por ejemplo. Como los cuatro juguetes perdidos. Venden en la tienda los juguetes perdidos. Bla, bla, bla. No tienen otro uso durante el viaje. Pues vamos a vender todo. Sí, señor. Y de momento no hemos encontrado más cosas. ¿Cómo se ríen? Me hace mucha gracia, tío. Es... Tío, es... Me encanta. El... El enano, tío. Vale. En cuanto al... A la otra mejora, el arma de Atheus. Creo que le voy a mejorar. Vale. Lo voy a mejorar ya que tenemos suficiente. Así que venga. Mira, el punto... El punto bueno. Es cierto. ¿Se la equipamos? ¿Equipada? Sí, señor. Y me gusta la Santa Azul. Aunque roja molaba muchísimo, ¿eh? Ya te digo, fijaos. Fijaos la roja. Me mola un montón. Lo que pasa que, a ver, la azul me va a ser más útil. Por lo manco que soy. Tenemos 700 puntos de experiencia. Ahora podemos largarnos. Mapa... Pero nuestros amigos. Uy, ¿nuestros amigos qué? Ahora lo veremos. Mapa actualizado. ¿Vale? Vemos aquí que... Bueno, estamos más adelante. Fijaos. Ya hemos recorrido una buena distancia. Tiendas encontradas. Vale. Aquí se supone que hay una tienda. Que se escondían en los árboles. Han vuelto a por más. ¡Venga! ¡Dales jarabe de hacha! ¿Hay sitio para mí ahí atrás? Mientras no rompas nada... Vale, Atreus no quiere luchar. ¿O qué pasa, tío? Vamos a cargarnos primero a este tonto. Ey, ¿a dónde? ¿A dónde iban? No. Ahí está. Vale, podemos cubrirnos. Vale, vale, vale. Ah, y esa no me he convertido a mí. Pero bueno, no pasa nada. Joder, colega. Vale, vale, vale. Sí, sí, lo veo. Me encanta, tío. Vámonos. Bueno. A tu padre se le da bien matar. ¿Quieres ser como él? No lo sé. Este camino lleva a la montaña. Vale, nuevo consejo de Draug Projectile. Pueden atacar desde una gran distancia, pero podemos esquivarlo o bloquearlo. Antes de lanzar su proyectile, tiene que crearlo. Si uno de nosotros lo interrumpe, deberá crearlo de nuevo. Bastante bien. Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? No, gracias. Podemos hablar con él. ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad de tu marca? Porque ya no trabajo con ese Aragán, ¿entiendes? No iba a dejar que la usase sin mí y él tampoco quiere que yo lo haga. Así que la partimos justo por la mitad. Aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo. Ok, o sea... ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Perdón. Ok, a ver... Tened mucho cuidado vosotros dos. En los caminos hay muchos más muertos de los que suele haber normalmente. Nos hemos dado cuenta. ¿Sabes de dónde salen? Quizás se hayan quedado sin habitaciones en Gel. O puede que Odinan de Armando Jaleo otra vez. O quizás se hayan perdido. Pregúntales mientras te mastican la cara. Iremos con cuidado. Vale. Importante esto porque... Como bien ha dicho, hay más muertos de lo normal. Fijaos ahí la bestia esta que tiene. La... Bueno... Que la está montando, ¿no? O sea, la ayuda para montar la tienda y todo el rollo. Vale, vamos a visitar esta parte un poco. Y decir eso que... Que bueno, hay más muertos. Y eso es por algo. Porque Odin la está liando. Eso es cierto. La está liando Bárbara. Barbarísimo. Y es que... Bueno... Fíjate, Atreus. Fíjate. Esto para mí. Eso podría ser valioso. Pues sí. A ver. Tenemos una nueva máscara. Una de nueve. Madre mía. Los rostros de la magia. Y hablando de nueve. ¿Sabes que hay nueve también? Nueve Valkirias. Y son las que Odin, por cierto, ha maldecido, por así decirlo. Y las ha encerrado en un cuerpo corpóreo, terrenal. Corpóreo no, terrenal, ¿no? Y bueno, las ha enloquecido. Por eso ahora las Valkirias no pueden llevarse a los muertos. No pueden recogerlos y llevarlos a Hel o al sitio que fuera, ¿no? En fin, los rostros de la magia. Encontramos esta máscara aterradora en la parte peligrosa del paso del río. Hay que estar pendiente de si hay más. Alguien podría darnos plata por ellas. Y además nos dan 350 de experiencia en total cuando las tengamos todas. Así que guay. Además también nos dan un poquito de experiencia ya de paso. Vale, fijaos que esta es la parte donde entramos. Por esa puerta donde están los tíos. Y además que, bueno, como se puede ver, hay muchísimos muertos, ¿no? Como ya he mencionado, es porque las Valkirias no pueden recogerlos. A causa de un maleficio de Odin. Vale, por ahí tenemos una zona. Así que vamos a romperlo. Porque se puede pasar. Y si no recuerdo mal, por aquí vi a otro cuervo. Míralo. Ahí está el cuervos. Uy, me he equivocado. A ver, un momentín. Es que quiero hacerle otra foto. Ahí está. Lo hemos pillado bastante, bastante bien, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí. Perdonadme. Un momentín. Para ver un poco la distancia de enfoque. De hecho, si lo que hago es... Ah, no me puedo retirar más, ¿no? Bueno, pero si lo que hago es, por ejemplo, acercarme más. Ahí está perdiendo un poquito el enfoque. Creo que ahora aumentó la distancia de enfoque y se queda más o enfoca un poquito mejor. Hay que encontrar el punto, epa, el punto bueno. Un poquito más adelante. Y en este sentido está bastante bien también el tema del enfoque del juego, ¿no? No está totalmente enfocada, diría yo. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Míralo. Muchísimo mejor, ¿no? En fin. Salimos. Y por supuesto lo matamos. Me cago en Panini, chaval. Tengo un dojo de Odín. Por eso yo creo que, bueno, puede saber más o menos Odín dónde estamos y demás. Aquí tenemos una cadena donde podemos bajar. Me has dejado solo en la pelea. Cierto. La gente es una cosa, pero con todo lo demás. Pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Pues eso. Le ha molestado que Atreus no le ayude, ¿no? Y la verdad es que al final se ayuda, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Vale, por aquí daría la puerta anteriormente vista en el capítulo pasado. Así que eso ya lo hemos visto. Con lo cual, pues, nos vamos para arriba de nuevo y ya está. Vale, hay una parte que no está terminada. O que no he encontrado cómo acceder a esa zona. Porque pensaba que se podía acceder desde aquí. Quizás no. Y es desde otro sitio. Así que voy a intentar. Es que es la zona de allí al fondo, si no me equivoco. Y es que tiene que haber algo, ¿no? Porque por ahí se puede subir. Ah, claro. Es que este es el puente, ¿no? Por aquí es por donde nos caímos. Exacto. Por aquí es por donde nos caímos. Este es el puente que daba. Exacto. Fijaos. Este puente llegaba ahí. Lo que pasa que Atreus se montó y nos caímos. Vale. Pues me interesaría llegar ahí de alguna forma. Anda, mira tú. Pues por aquí. El tirón. No me acordaba, ¿sabes? No lo he tenido que buscar. Pero gracias al buen desarrollo de nivel, ¿sabes? Pues he podido encontrarlo. Y eso está bastante bien. Mira, aquí están los arqueros estos. Arqueros. Dentro que cabe. Malditos dragur asquerosos que disparan. Y aquí tenemos, ¿qué? ¿Más plata o qué es? Dame algo. Una máscara. Los rostros de la magia. Dos de nueve. Aquí lo vemos. Y es... Bueno, ahí lo vemos. A ver si nos lo perdemos. Eh, escucho. Cuervos. Como veis, podríamos retroceder hasta el final. Eh. No, me había parecido ver otro cuervo de Odín. Pero ya veo que no. Vale, pues vámonos. Sigamos. Sigamos avanzando que todavía queda muchísimo camino por delante. Así que vamos. Vamos a ello. Vamos a ello. Vale. Y hablando de Valkyria. Pronto nos encontraremos también con una Valkyria. Cara a cara. Muy, muy pronto. Y tengo ganas. Tengo ganas. Porque me mola mucho. De hecho, ya la hemos visto. Hemos visto a Freya en el capítulo anterior. La vimos. Y bueno. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¡Eh! ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! Me gusta. A mí también. Me mola muchísimo. Andáos con ojo ahí dentro. Ese lugar os puede dejar para el arrastre. Eh... Gracias. Vale. Como veis, aquí tenemos otra cuerda para poder ir hacia atrás. Y bueno. Continúa hasta la montaña. Fijaos todos los cadáveres por aquí. Bueno, huesos. Madre mía, qué mal rollo. Y además, los podemos mover, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Alimento. Ok. Ok. Y... ¿Qué es eso? Estupendo. Vale, ahí tenemos un cofre. Por aquí un caído y tal. Vale, y aquí que tenemos un puzzle, por cierto. Ahí tenemos otra cosilla de esas. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? ¡Wow! Tenemos algo. ¿Por dónde se puede pasar? Por ahí, vale. Pues, vemos que ahí está roto. Con lo cual... Bastante guay, ¿no? Podemos pasar. Como veis, secretillos. Secretillos que molan bastante. Y que, bueno. Si te fijas bien, puedes encontrarlo. Hacerlo de Espartalheim. Siempre me cuesta pronunciarlo. Pero, bueno. A ver, si le damos aquí, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es eso? Que levanta. Vamos a levantarlo bien. Y, bueno. Aquí el tema del diseño de niveles está muy bien. Porque ya hemos luchado nosotros con el hacha. Pero con Atreus. ¿No? Lanzando flechas. También ha habido momentos que Atreus no ha querido luchar o lo que sea. Y hemos luchado solo con el hacha. Sin la ayuda de Atreus. Pues, ahora vamos a tener que luchar... Solo también. Tiene el hacha, me refiero. Fuera. De aquí. Vamos, ¿no? A puños. Fijaos que lo pinchamos con esto de ahí. Y se hace más daño. Vale. Ah, y quería haberlo echado, pero bueno. Vale, lo hemos tirado. Y por ahí, bueno. Pues podemos irnos para allá. Vale. Vale. A por este. Y a por el otro. Muy bien. De momento viene el combate. Ahí está. Y me lo cargo ya del tirón así. Perfecto. Ok. Vale. Pues seguimos adelante. Y ojo porque este es un poquito más corto. Tío. Me acabo en todo. Lo va para adelante. Estoy desgraciado. A ver si lo podemos tirar. Lo hemos tirado. Sí, te veas, Reus. Ya voy. Lo hemos tirado. Y por tanto, se ha caído con los pinchos. Y mira lo que tenemos aquí. Un copresillo. Consejo añadido. Vamos a leerlo. Draug pesado. Tarda un instante. Eso lo hemos leído. Sus ataques son tan fuertes que es realmente difícil bloquearlos. Lo mejor sería que Padre se limitase a esquivarlos. Vale. Nos da un poquito más de pistas por ahí. Mira. Tenemos aquí a Brock. Encontramos a este enano camino de la montaña. Es herrero. Un herrero famoso, por lo visto. Hizo el hacha Leviatán. Y también la mejoró para Padre. Es brusco y gruñón. Pero me cae bien, de todas formas. Espero volver a verlo. Y ahí vemos el signo, ¿no? También. El sello. Pues mola. Mola bastante. Vale. Y ya estaría todo, ¿no? Ok. Epa. Ahí he visto algo. ¿Le podré dar desde aquí? Ya no. No creo. En fin. Seguimos para arriba. Otrago está ahí un poco cansadete. Me mola mucho la animación. Y Otrago quiere ir para arriba, pero... Un poquito más de experiencia y de más rostros. Pero podremos pasar por aquí. Ya que... Lógicamente, nos habíamos encontrado... Eso. No permitiré que muramos. Esa es la actitud. Vale. A ver. Por aquí tenemos un chisme de esto que lo había visto yo. Tengo un sello. Vale. Además... Además de que aquí había también algo. Que por cierto... Podríamos volver y bajar. Cosa que no queremos ahora mismo. Lógicamente. Este sello la verdad que me costó bastante. Porque no encontraba el último. A ver. Antes lo vi y estaba por aquí. ¿Por dónde estaba? Ah, no. Estaba arriba. Arriba estaba. No recuerdo. Pero la primera vez que jugué al juego... Esta zona me costó muchísimo. Vale. Y ahora simplemente... Tenemos que darle a ese. Pero... Habría que subir un poco. Y ya estaría. Bastante guay. Un buen diseño de nivel. Donde además... Hemos tenido que enfrentarnos... Sin la ayuda de nuestra hacha. Lo cual, bueno... Hemos visto realmente... Que así aturdiamos más... Y todo el rollo. Y que también a veces es importante... Mejorar el tema del escudo, ¿no? Cuerno de hidromiel sangrienta. Esto es nuevo. Ha recogido uno de los tres... Cuernos de hidromiel sangrienta... Que necesitas para aumentar tu ira máxima. Y... Ojo. Porque... Si no recuerdo mal en la mitología... Me parece que... Me parece que Odín... Solo bebía hidromiel. Solo. Así que, mira. Se llama hidromiel sangrienta... Y que intensifica la ira. Si Odín está bebiendo siempre eso... Igual... Es muy airado, ¿no? En fin. Cuando tengamos tres... Se nos subirá la barra de ira. Y bueno... Pues bastante guay. La verdad. Bastante guay. Por aquí. Vale. Vámonos. A ver qué tenemos en esta parte de arriba. Vamos a tener otro pequeño puzzle. Fijaos el paisaje. Qué bonito, ¿no? A ver que vea... Madre mía. Se pasa aquí el tiempo volando. Gente, de verdad, ¿eh? Increíble. Este videojuego. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Pues sí. Ojalá mamá pudiera verla. Ojalá. Ay, Kratos. Siempre se queda medio camino... De darle una chuchón. Vámonos. Una caricia. O algo. Pero bueno. Cuando tengan un poco más de confianza también. Porque entiendo que Kratos... Eh... Ha estado muy poco con el hijo. Por supuesto ha estado poco. Porque... Eh... Bueno. No... No sé. No... Quería controlarse. Quería... Controlar su ira. Porque si... Se enfadaba lo que sea. Imagínate, ¿no? Podría machacar con un... Cuadro a cuadrado triángulo a su hijo. Y eso no lo quiere nadie, ¿no? Pero bueno. El hijo... Eh... Mira eso. ¿Qué es? Mola muchísimo el hijo. Vale, aquí tenéis... Es que fijaos el paisaje. ¿Qué tiene unas escritas en un lado? ¿Qué dice? Somos dos o somos tres. Pues uno solo jamás podré ser. Un acertijo. Somos dos... Quizá haya una pista por aquí. Somos dos o somos tres. Porque uno jamás podemos ser. Ahora mismo no tengo ni idea. ¿Y eso? No tengo ni idea. Pero fijaos. Estos son estatuas de... De elfo de luz. Vale, por aquí tenemos algo más. A ver qué tenemos. Un poquito de plata. Y a ver... A ver... A ver el acertijo este, ¿no? A ver, mira. Por aquí tenemos esto para moverlo. Y directamente... Gira. Vale, tenemos que poner la palabra completa. La palabra completa... No sé muy bien cómo será. Pero... Tendremos que... Colocar bien los anillos. Lógicamente, ¿no? Así que... Vale. Ahora sí. 3, 2, 1... Y... Vamos. Perfecto. Vale. Esto encaja con... Esta, ¿no? Creo que... Parece que sí. Vale, la de en medio. Mira, ahí está. ¡Uf! ¡Qué crack! ¡Ojo! ¡Ish! Me tenía que haber dado... Tenía que haber sido más paciente. Pero es que a lo mejor lo tenía ya, ¿sabes? Qué lástima. Bueno. Ahí lo tenemos. ¿Somos 2 o somos 3? Pero uno solo no podemos ser. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ostras, chaval! Ya me ha... Me ha cortado también, ¿no? Entiendo, pero... ¡Chico! ¡Familia! ¿Qué dicen esas runas? ¡Ah! Aquí pone... ¡Familia! No es una pista. Es la respuesta. Lo que uno solo jamás podré ser. Podrá ser. Trazo las runas en la arena con el cuchillo. ¿En serio? ¡Kingsloth! O sea, os prometo que no me acordaba para nada que era familia. Y yo, mira, mira como mola, tío. Que ha acomodado la madre mía. Y los... ¡Ha funcionado! Los ojos de los elfos de luz. ¡Guau, chaval! Mola demasiado, tío. Mola muchísimo. En fin, vamos para adelante. Me alegro de haber visto a Brock, pero... Me alegro más de irme de aquí. ¿Qué escucho un cuervo? Ya ha quedado atrás. Fijaos que aquí hay dos cuervos, justamente. Me recuerdan mucho a los cuervos de Odín, la verdad. Vale. Atreo marca siempre el camino principal. Fijaos que aquí tenemos como una especie de runas. Las cuales... Tenemos aquí como una especie de sacrificio. Quizás a Odín o algo. De que los dos cuervos tuvieran. No lo sé, la verdad. Aquí tenemos otros signos y demás. Pero fijaos, ¿no? Ahí guardando comida en el interior. Un cuerno. Mola. Mola, 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 mola. Y por aquí, bueno, pues tenemos esto. ¿Qué será otro objeto perdido? Exacto. Cinco de nueve. Ojalá no se me haya pasado ninguno. Voy a verlo, por cierto. A ver si van ordenados. No parece que vayan ordenados. Así que... Espero pillarlos todos, ¿eh? La verdad. Me gustaría. Vale, a ver aquí qué tenemos. ¡Eh! Eso es un cuervo, gente. Ahí arriba hay un cuervo. Esto para mí. ¿Y qué pasa? ¿Qué haces? Atreus, ¿que me vas a rajar o qué? Oye. Ten cuidadito, ¿no? Vale. Pues... Vamos a intentar matar al pajarraco. Que la verdad cuesta de ver. Con el tema de la luz, ¿eh? Mmm. Casi. La caída, gente. La caída de la... De la hacha. Ahí está. 3 de 51. No sé si voy en orden. La verdad. Pero... Pero bueno. Ya sé lo que sé. A ver qué tenemos por aquí. Ah, mira, más huellas. Chico. Estas huellas. Hmm. ¿De un jabalí? No lo sé. Hmm. Lo encontraré. Ve. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. Ok. Puede ser de un jabalí porque están muy juntas las... Las huellas. Ojo. O-jo. Madre mía, gente. Otro troll. Vale. Eh... Lo primero. Tenemos habilidades nuevas. Ahí están. ¿Tenemos experiencia? Pues tenemos solamente mil de experiencia, ¿eh? Tampoco tenemos mucho. Y luego tenemos el arco. Que también lo hemos mejorado. Y que... Bueno. Tenemos cosillas. Cosillas que de momento en combate mágico no podemos porque lo desconocemos. Pero en combate experto. Pues ya lo vimos en su día. Que, bueno, podríamos mejorar todo esto para 3. Pero hasta ahora mismo me da igual. Prefiero mejorar yo mi gameplay. Aumenta el daño de la flecha de combate cuerpo a cuerpo. Y por aquí lo mismo, ¿no? La cadencia de fuego del arco de garra. Esto está muy bien, ¿eh? Este de aquí está bastante bien. La verdad. Las cosas como son. Y además no necesita mejorar los anteriores. Eso está muy bien. Vale. Torbellino. Fíjate. Este mola mucho. Es un ataque rápido hacia delante. ¿Y este qué es? Vale. Permafrost. Realiza ataque continuado sin recibir daño para potenciar todos los ataques del hacha. Y causar más daño de hielo con cada golpe. Está bastante guapo. ¿Cuánto cuesta? Mil. Cuesta todo mil, ¿no? Han subido ahí de precio bastante. El doble, ¿no? Mientras corres pulsa cuadrado para realizar un ataque con salto. Me gusta bastante. Pero es que cuesta mil, tío. Vale. Y por aquí combate a distancia. ¿Qué es esto? Vale. Lo tiramos y tal. Y este otro apunta y manté el pulsado para hacer un daño mayor. Prefiero esperarme al nivel 3. La verdad. Sí. Prefiero esperar al nivel 3. Para mejorar esto. Y en cuanto al chaval, entonces, ¿qué hago? Sí. Voy a mejorar esto, ¿eh? Aumenta la cadencia de fuego del arco. Al final, me gusta. Me gusta porque me va a hacer útil. Y aumenta el daño de la flecha de combate cuerpo a cuerpo. ¿Podríamos aumentar también el daño? Me da igual el daño. Porque lo que me interesa sobre todo es que dispare rápido. Para así aturdirlo. O directamente hacer que no haga un ataque, ¿no? Parar el ataque. Y por lo demás. Por lo demás. Esto creo que tendría que mejorarlo. Este mola un montón. Este es que mola demasiado. Lo que pasa que no sé cuánto cuesta. Y esto es un 500, tío. Vale. Vamos a mejorar ya esto, creo. Venga, va. Vamos a mejorarlo. Me cuesta, ¿eh? Mejorar las cosillas. Pero venga. Vale. Vale, estoy intentando. Vale. Lo teníamos, ¿eh? Fijaos. Fijaos. Vámonos. Cuadrado, cuadrado. Triángulo. Vámonos. Vámonos. Vale. Lo hemos aturdido. Y al aturdirlo, pues nos da la posibilidad de hacer... Bueno, pues mira. El gigante al final. Uh. Cuidado, ¿eh? Vale. Digo cuidado, pero... Venga, tranquilito, ¿eh? Madre mía. Me está tocando las pelotillas. Madre mía. Tanto. Y tanto que me empate. Está mal. Está tirando como fuego. Vale. Lo tenemos. Madre mía. Más o menos lo tenemos. Voy a seguir atacándole con... Uh. No he podido... No he podido esquivar ahí bien. No, no estoy bien. Para nada. Para nada estoy bien. Cárgatelo. Ahí está. Buena. Tenía que haberme cargado a los pequeñitos primero, tío. Que me molestan mucho. Ey, señor. Los putos fail de mierda. Pero bueno. Fijaos el tiempo de carga, ¿eh? Súper rápido. La verdad. Vamos a cargárnoslo ahora en serio. Me cago en Panini. Se va a cargar. Vamos. Vamos a por él. Bien. Ahí está. Esquivamos. Lo hemos... Se centrado un poquito. Vale. Genial. Cuidado cuando nos ataquen por detrás. Porque... Uh. Huelta. Sí, sí. Me estoy quemando, pero fuerte. He perdido muchísimo, tío. Que las... Vamos a ponernos otra vez fuerte. ¿Ok? Vale, bien. Vale, bien. Lo tenemos. Vale. Bien. No, joder. No, joder. No me seas pesado. Joder, colega. Atreus. Y me da. Me cago en un poco lo que hable ya, ¿eh? Vale. Esquivamos. Esquivamos. Y lo matamos. Y me cago en sus primas. Atreus. Tienes que disparar más rápido, colega. No es preciso. Todavía hay falta. Pero bueno. Poco a poco. Uf. Tío. Basta ya con los mierdas de estos. Colega. Pesado. Pesado. ¿Dónde? Lo siento, no, tío. Atreus. Muy poca carga de esto tienes, ¿eh? Ahí está. Muerto. Pesado. ¿Qué hemos conseguido aquí? Junque de Ibaldi. Ataque rúnico pesado. Con un área de efecto devastadora. Que congela y tal. ¿Vale? Vamos a probarlo. Que también es verdad que... Bueno, lo hemos equipado. Lo hemos equipado directamente, ¿no? Me mola. Es un ataque pesado, ¿cierto? Lo tomas por culo ya. Tonto. Que te mueras. Vale, podemos pasar por aquí arriba, por cierto. Vale, hemos pillado todo. He pillado un montón, ¿eh? O sea, las cosas como son. Estoy súper manco. Súper manco, tío. Pero bueno. Bestiario actualizado. Brenda Daudi. Otro gigante. Perdón. Otro troll. Este es el segundo troll que encontramos. No sabía que estaban tan cerca de nuestra casa. Nunca nos habían molestado. Pero es que nosotros tampoco les molestábamos. Madre me decía que si alguna vez veía uno, corriera en dirección contraria. Supongo que nunca le dijo eso a padre. No, sí. En todo caso, el troll tendría que ir en dirección contraria, ¿no? Madre mía. Vale, aquí un arbolito. Ok. Y por aquí más nada, ¿no? Bestiario actualizado también. Con sombra. Estos eran unos ladrones humanos. Pero ahora se han adoptado las costumbres de los seyor. Pueden lanzar hechizos a distancia. Ok. Vale. Bajamos tranquilamente. Y vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver. Por aquí también llegamos. Ah, mira. Llegamos al mismo punto. Ok. Vale. ¿Y por aquí qué tenemos? A ver. Necesito un poco de vida, ¿no? Por aquí puede haber vida o algo. Bueno, dinero, plata. Algo es algo. Y por aquí se puede ir también, ¿no? Vale. Pues venga, vámonos. A ver qué tenemos aquí. Un objeto quizás. No. Plata. Únicamente. Y ya está. Y ya está, parece. Vale. ¿Algún cuervo? ¿Algún cuervo? Pues sí. Un cuervo justamente por ahí. Uy, un poquito más arriba. Perfecto. 4 de 51. Ni tan mal, ¿eh? ¿Estamos encontrando todos los cuervos? No lo creo. Seguramente se me pasa alguno porque desconozco dónde están. Así que entiendo que se me olviden. Pero bueno. No, que se me olviden, ¿no? Que no los encuentre. Por aquí teníamos vida por si estábamos en problemas. Vaya también el fail anterior. Ahí tenemos una especie de campana. Aquí. ¿Qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornas. Las Nornas. El origen al azar. El azar nunca trae nada bueno. Vale. Recordad que Kratos ya mató al azar a las Nornas griegas que eran las hermanas del destino. Vale, vamos a ver si llegamos a tiempo. Yo creo que no vamos a llegar a tiempo. Vale, me he pasado. No, no llegamos a tiempo. Lo suyo habría sido disparar desde aquí. Vale. Y ahora ya tranquilamente disparamos. ¡No! Ahora disparamos. ¡No! Tío, de verdad. A ver si le damos la primera, pero ya va a ser complicado, ¿eh? Ahí está. Soy el puto amo. Soy el puto amo. En fin. Ojo, cuidado, porque si es una manzana de Idun, la vida va a subir. Es una manzana, no un cuerno. Así que, perfecto. Legendario ha recogido tres manzanas y, por tanto, la vida, fijaos cómo queda aumentada. Sí, señor. Bastante, de hecho. Así que ahora ya podré relajarme un poco más con el gameplay. Vale, 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 vale. Bueno, Atreus ha hablado un poco de las Nornas. Y ojo al dato, porque aquí vamos a hablar de una cosa súper interesante. Súper interesante. Así que primero, Atreus sube por ahí. Crack. Y bájame la cadenita. Las Nornas. O sea, ¿existen en este juego? ¿Las mataremos en algún momento? No lo sé, pero creo que están al servicio de lo que vendría siendo Odin, si no me equivoco. De todas formas, tengo que estudiar un poquito sobre ello. Así que, bueno, más adelante os lo comentaré. Y hablaremos ya más adelante de las Nornas, porque igual las vemos también en el God of War 2, ¿no? Lo cual, para mí estaría bastante bien, porque para mí este juego es cíclico, ¿no? Igual que más o menos era cíclico la mitología griega, ¿no? El hijo mataba al padre, ¿no? Pues en este juego más o menos también cíclico, para mi gusto. Solamente que en este caso el hijo mata a la madre. Más o menos así. ¿Te imaginas que ha traído un mato a su madre? En plan, sin querer o algo. Y se siente súper culpable y no lo hemos visto hasta ahora. ¿Te imaginas? No, no creo. El caso. Que vamos a leer esto y os lo comento. Es muy interesante esto. ¿Lo ves? Toma, tómala, tómala. ¿Y qué es lo que dice? Marcador de saber encontrado. Experiencia 28. Oración a Odin. He aquí nuestro sacrificio y poderoso Padre Supremo. Sí, porque ese es otro de los nombres que tiene Odín. Y libra a Midgar de la casa salvaje de Hel. Rogamos tu protección. Odín, el más sabio. Coyo aliento dio vida a Asg y Embla. ¿Y Raffalo? ¿Quiénes son Asg y Emblas? Pues son los... Bueno, ahí lo dice. Los primeros de nuestro pueblo. Sí, son el Adán y Eva de la mitología nórdica. Envía a tu noble Valkiria y diezma a los no muertos. Envía a tus nobles hijos Thor y Valdur para protegernos. Y a dragones que consuman la glacial Horda. Salva nuestras almas para que podamos servirte por siempre jamás. No creo que Odín recibiera el mensaje o que le importara a Nota a Treus. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ya sabemos ahora mismo que Odín tiene dos hijos aquí oficialmente en este juego. que son Thor y Valdur. Valdur ya sabéis que es el extraño que nos atacó y al cual supuestamente matamos. Pero que al final realmente no lo hemos matado porque no siente nada y dice que es inmune a cualquier cosa. No hay nada en el mundo que lo pueda matar. Ya veremos si eso es cierto o no más adelante. En fin, creo que está todo investigado, diría yo. ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Qué dice, Atreus? Que no me he enterado. Bueno, sigamos. A ver qué tenemos aquí. Mira, otra máscara, ¿no? ¿En tuyo? Ah, pues no. Plata. Vale, por cierto, por aquí no tenemos nada, 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 ¿no? Ok, pues sigamos. Uh. Vale. Vamos para abajo. Madre mía, el tiempo, ¿cómo? Es que creo que lo debería dejar aquí, gente. Atreus ya se prepara para cazarlo. Y bueno, no me da opción para dejarlo aquí. Me cago en panini. Espera a estar listo. Tenso hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Vale. La piel del jabalí es gruesa. A ver, espérate que no es tan fácil como parecía. Pero si le he dado, ¿no? Le ha dado, le ha dado. He hecho lo que me has dicho y ha rebotado. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Parecía distinto a cualquier otro jabalí. Pues ve tras él. Vale, pues se tratará, ¿lo ves? Kratos deja que Atreus piense y comente qué crees que ha sido, ¿no? Y eso mola mucho. Como digo, eso es saber dedicar. Otro maldito cuervo. 5 de 51, chaval. Vale, más gente. Sí, muerta. Vamos a revisar esto porque tiene pinta de que por aquí se puede. Fijaos ahí con flechas. Las mismas flechas que tiene Atreus, por cierto. A ver, son esas cosas raras. Esas cosas raras. Mira, esto se puede romper. Genial. Así abre Kratos las cosillas. Y por aquí habrá algo. Parece que no se puede rodear la casa. Y por aquí tampoco tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta de que se pueda. Aquí también hay Drogur. Y como veis, muchísima... Sí, sí, te estoy escuchando. Muchísima gente muerta. Fijaos aquí un brazo, tío. Como mola, ¿eh? O sea, los detalles y tal. Como veis, están todos aquí porque las Valkirias no pueden llevárselo. Están ahora mismo enloquecidas por culpa de Odín. Y por culpa, en parte, de Freyja. Que ya la veremos en el próximo capítulo. A ver, ¿por aquí se puede ir? Por aquí se puede. A ver qué tenemos. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Otra máscara. A ver, interesante el qué. Dímelo. El qué es interesante. ¿Eh? El qué. ¡Otro más! Yo quiero que ir rápido. Ataca, ¿sabes? ¡Qué rápido! Venga, chócate. Madre mía. Da todo el mal rollo, ¿sabes? Vale, un poquito más de experiencia. Pero bien. O sea, bien. De momento, bien. Vale, por ahí tenemos cosillas. Así que vamos a pillarlas. Buenísima, Pablo. Ahí está. ¿Y qué tenemos? Un poquito más de plata. Poquito a poco, pues se consigue bastante, ¿no? Aquí imagino que también más plata. Vale, tampoco mucha. O sea, tampoco es que sea una cosa exagerada. Pero bueno. Pero bueno. Vale, lo vamos a dejar justo por aquí, gente. Espero que os haya gustado, como siempre. Y bueno, siguiendo al jabalí mágico. El cual, por cierto, ya os adelanto que es el acompañante de Freya. Y el cual vimos en... ¿Dónde era? No me acuerdo ahora mismo. A ver. En un códice. Eso era. No me acordaba. En un codizo. En un santuario Jotnar. El cual era de... De, 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 ¿de cuál era? De Rugnir. De Rugnir. Aquí estaba y aparecía Freya en ese cuadro. En la parte central izquierda. Acompañado de el jabalí. Y bueno, ella alzando su espada que tiene en la espalda. Que luego veremos. Tengo que contaros, bueno, el talismán que tiene en la cintura. El colgante que tiene en el cuello. Tiene cositas muy interesantes Freya. Y que podremos ver también su uso, a lo mejor, en el próximo videojuego. Pero que os voy a ir contando. Sobre todo, en el próximo capítulo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Por acompañarlo como siempre. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Cómo mola, tío. Cómo mola el juego. Y además que se me pasa el tiempo. Sí, se me pasa el tiempo. De verdad, ¿eh? No sé a vosotros. Pero bueno. Dejadme comentarios. Y demás. Adiós. Adiós. Adiós.